hola hola lindas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal hoy les voy a presentar ideas de outfits utilizando prendas en color blanco ya sea algún pantalón un vestido una blusita algo con este precioso color que está muy en tendencia para esta temporada de primavera verano si tú no sabes combinar el color blanco aquí te presento estas hermosas ideas si tú tienes más de 40 años son unas excelentes opciones para lucir fresca juvenil verte a la moda y siempre en tendencia así que te comparto estas ideas con mucho gusto espero que te gusten y me puedas regalar un like combina tu ropa de una manera casual o elegante pero siempre con mucho estilo esa es la finalidad de mi canal que tú siempre te veas joven te veas elegante y bonita siempre arreglada y lista para salir si tienes un evento de día este color es necesario el color blanco te dará mucha luz a tu rostro a tu cuerpo es un color muy fresco así que te lo recomiendo 100% para que los combines en tus outfits de preferencia puedes inspirarte en estas ideas y lucir súper guapa y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.